Desde el gobierno regional se ha anunciado un ambicioso proyecto para el problema de residuos sólidos que significaría una inversión de 250 millones de dólares en convenio con la empresa boliviana International Mueller Ingeniería. La idea sería construir un complejo industrial donde se trate de los desperdicios pero a la vez se produzca combustible y energía eléctrica. Pero yo estoy a muy pocos días de firmar un convenio por 250 millones para los residuos sólidos. Hacer tratamiento de los residuos sólidos necesita solamente 6 hectáreas y que veremos solución definitivamente. Estoy trabajando mucho tiempo, hoy día he estado con un grupo coreano también, tengo un grupo de Canadá también que está con funcionarios de Colombia que se llama Trimes. O sea, estamos trabajando fuertemente el tema, paralelo con mis alcaldes estoy haciendo eso. Ah, y me doy cuenta de todo lo que sucede en Perú, mucho más con nuestra tierra. Ahora, que es Chiclayo y gracias a Dios yo trabajo para un holding de empresas internacionales en Bolivia y una de ellas es la que va a venir. Les puedo decir que es Brasilera, el nombre todavía no lo podemos lanzar porque hay tres empresas que quieren entrar a Chiclayo, no solamente con lo que es la planta de reciclaje, también estamos trayendo dos proyectos más que va a beneficiar mucho a Chiclayo. Además, también contemplaría de manera paralela la adquisición de camiones recolectores para recoger la basura. Este proyecto está basado en, vamos a hacer una usina donde se va a trabajar la basura a pirólisis, el proyecto tiene un costo de 250 millones de dólares, que como lo decía el señor gobernador, nosotros vamos a colocar todo el dinero, vamos a hacer la planta y esto va a ser bajo un convenio que se va a hacer justamente con la gobernación, porque nosotros no solamente de la basura vamos a sacar lo que es diésel, sino que también vamos a generar nuestra propia energía para todo lo que es el departamento de Lambayeque. Según el gobernador regional y los representantes de la mencionada empresa boliviana, las conversaciones están ya avanzadas y una vez comenzados los trabajos, se tendría la estructura en un plazo de seis meses. Porque no solamente vamos a traer lo que es la usina, sino que nosotros estamos proyectándonos a traer las compactadoras, los camiones, más o menos estamos hablando de entre 100 a 200 camiones que van a llegar. Por supuesto que sí, estamos hablando de 250 millones de dólares, señores.